Sí, ya nosotros nos estamos preparando, ya tenemos dos meses de estar en preparativos a planificación de lo que es esta feria. El día 28 vamos a dar a conocer lo que es el calendario ya de las actividades, donde van a conocer todas nuestras actividades festivas, deportivas y las miniferias que se van a llevar a cabo en el municipio. Iniciando este próximo 28, tenemos una actividad. El 28 de junio hacemos lo que es el lanzamiento oficial del calendario y también la presentación de las candidatas al reinado de la Feria Agustina. ¿Ya están captadas estas candidatas al licenciado? Es correcto, ya contamos con 12 jóvenes que van a representar sus barrios, sus instituciones educativas y las comunidades de aquí del municipio. Este año pues tenemos 12 muchachas que ya empezaron una preparación. Sí, bueno, sin duda alguna los barrios que tienen sus candidatas participan entre ellos, se coordinan entre ellos, vestuarios, modelajes y toda la cuestión, o lo da la municipalidad. Es correcto, ¿verdad? Nosotros le damos la preparación a ella en cuanto pasarela, baile, ¿verdad? Se le hace una preparación aquí que es alrededor de dos meses que ellas se preparan. También se tiene un calendario de visitas a diferentes lugares turísticos del municipio, como también así una gira de medios que se hace con ellas. Ya los barrios, las instituciones, pues les apoyan a ellas a cubrir ciertos gastos, otros gastos familiares, y la municipalidad también pues les apoya en una ayuda. ¿Habrá algo innovador en este año, licenciado, o aún no lo han planeado? Claro que sí, dentro de las actividades pues siempre es mejorar, ¿verdad? Cada año, creo que hemos venido mejorando año a año, y este año no es la excepción. Van a haber sorpresas y espero que el 28, pues ustedes lo vamos a dar a conocer todo. ¿Este 28 será abierto al público o solamente las autoridades? Autoridades y medios de comunicación, ¿verdad? Porque es un evento privado donde se va a dar a conocer patrocinadores que se invitan, pero también va a ser una transmisión en vivo donde la gente lo podrá ver a través de las redes de la municipalidad.